Con tristeza supe Yo siempre te quise, mi prenda querida Yo nunca en la vida me olvidé de ti Pero te prohíben pronunciar mi nombre Yo sé que ese hombre te cela de mí Olvida a ese hombre, échalo al olvido Y tendrás conmigo amor y placer Dime cuando quieres que vaya a buscarte Que yo puedo amarte mucho más que él Aún yo puedo amarte con amor ferviente Yo puedo ofrecerte lo que él no te dio Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Olvida a ese hombre, échalo al olvido Y tendrás conmigo amor y placer Dime cuando quieres que vaya a buscarte Que yo puedo amarte mucho más que él Aún yo puedo amarte con amor ferviente Yo puedo ofrecerte lo que él no te dio Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Jamajado al olvido de lo que flown por aquí Mujerito al olvido de lo quitar